Bueno, en la magia del cine vamos ahora con la magia del teatro, porque el guionista Eduardo Adrián Zeyn nos presenta la puesta en escena Aquello que no está. Esta es una pieza teatral que cuestiona temas actuales de nuestra coyuntura, mostrando cómo los cambios sociales influyen en la vida cotidiana. Veamos de qué se trata. Miren a cualquier persona, cada centímetro de su piez oculta millones de verdades. Aquello que no está de Eduardo Adrián Zeyn es una comedia de humor negro que narra la historia de una familia, mostrando cómo los cambios sociales influyen en la vida cotidiana y las convicciones más personales, incluyendo el amor, la amistad, la vocación y la paternidad. Habla mucho acerca de los cambios sociales y políticos que hemos vivido a través de la historia y que se ven reflejadas en esta familia peculiar que es la familia Ackerman. Mi personaje está durante toda la obra buscando a un hermano que en teoría existe o no, es lo que quiere confirmar. El hilo conductor es la búsqueda que hace Javier, el hijo mayor de la existencia de un supuesto hermano de su misma edad. Tiene dudas y sospechas. Estas situaciones lo obsesionan y llevan a condiciones absurdas y sarcásticas. Otro hilo. Felicitaciones. Felicitaciones. Lo traen a tomar de su poquito. Y si prefieren, también vamos a domicilio. El historio de un fotógrafo que se pasa su vida entera buscando algo que aparentemente es muy fácil y está a simple vista, todo el mundo sabe de eso, pero nadie habla, nadie lo quiere ver. No está, no aparece, pero está en toda su vida presente. La pieza teatral cuestiona el racismo, la exclusión y la violencia política, temas de nuestra realidad en diversas épocas de nuestra historia contemporánea. La obra de Eduardo es motivo de venir a verla, de todas maneras. Eduardo siempre tiene algo que decir y te lo dice, te lo puede decir de manera poética, te puede contar un drama, pero también con muchas dosis de justamente jocosidad, de mucho sentido del humor. El elenco está compuesto por talentosos actores de amplia trayectoria, entre los que destacan Giovanni Arce, Natalia Cárdenas, Claudio Calmet, Alessa Centurión, Bruno Espejo y María José Vega. Mi personaje es Pepita Williams, que es la mamá de Javier Ackerman, que es el protagonista de la obra. Es una mujer que empieza en la obra a los 23 años, termina a los 73 años, o sea, pasa gran parte de su vida, momentos de su vida y de su relación familiar, de todos sus cambios emocionales. Aquello que no está, basta el 24 de marzo a las 8 de la noche en el Auditorio Igna de Miraflores.